Una experiencia durísima, fueron mil diez kilómetros de recorrido durante nueve días, pero lo importante, pese a todo el esfuerzo, pese a los calambres, pese al hambre, el sol, la lluvia, llegamos, que era lo importante, lo más importante en esta campaña era llegar al objetivo, cumplir nuestra meta por Puerto López y por la promoción turística. Hoy hemos llegado, gracias a Dios, sano, contento, cansado, pero siempre predispuesto a todo lo que hemos realizado, por Puerto López, por el turismo, por la observación de ballenas y por el desarrollo de nuestro cantón, hemos cumplido nuestra meta y seguimos adelante. Durísima, pero muy feliz con todos los compañeros, creo que hay que vivirlo, hay que sentirlo, para que la gente entienda que el turismo no es solamente aquí adentro, aquí adentro es el final, hay que ir afuera, hay que ir allá a traer el turismo, esa es nuestra tarea, para eso nos han elegido y lo hacemos con todo el amor, con toda esta gente maravillosa que nos dudó en un instante con nuestro alcalde, que creyó en este proyecto y aquí estamos, con todos los efectos, pero estamos aquí, con voluntad, con corazón, que es lo más importante. Nos pasaron de todo, el primer día el más afectado fui yo en mi salud, porque nos cogieron calambres, tuvieron que socorrerme, pero no dudé ni un instante en subirme a la bicicleta para seguir corriendo, nunca me he subido al carro, ¿por qué? Porque hay que ponerle corazón y hay que llegar a la meta, así sea en último puesto. Aquí hay mucha gente que ya tiene más de 60 años y nos dan un ejemplo, el deporte de salud y trabajar el deporte para beneficio del turismo es una tarea de todos. Muy fuerte el tramo de Zamora-Loja, tuvo una inclinación de casi de 1200 metros sobre el nivel del mar, donde el cuerpo sufrió la fatiga muscular, incluso nuestro alcalde subrogante tuvo molestias, donde se tuvo que ayudar con el cuerpo de bomberos. Bueno, anécdotas no hubieron tantos como el año pasado, pero hay el personaje que se nos integró de Santo Domingo, una persona muy alegre, contaba cachos, así reía, ponía la sazón al grupo, esa es la única anécdota, de ahí todo salió sin ninguna novedad, no hubo accidentes, gracias a Dios, todo con felicidad. Corriendo por Puerto López, usted ya es otro puertolopense de corazón. Bueno, sí, de corazón esta tierra me ha brindado mucho, quiero mucho a este cantón, es una gente muy amable, me gusta Puerto López y pienso quedarme hasta cuando Dios quiera. Durísima, durísima los tres primeros días, de ahí ya en costa sí éramos rey, allá en lo que es Sierra y Oriente, desastrosa la subida, con vientos duros, con subidas extremas y tantas cosas. Lindo, mi hijo, lindo, 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 bien contento de todo esto porque va a ser una de las aventuras más chéveres que he tenido en mi vida.